Hola, muy buenas tardes. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Aquí estamos en el parque del cartero. Tiene un nombre también este cartero, porque ya no saben dónde está su estatua. Aquí habrá que buscarle mucho, mucho. No hay piso, pura tierra. La tierra, nuestra Pachamama. Bueno, aquí mira qué cielo. Mira qué cielo. Aquí es el escenario para muchas actividades en el parque del cartero, en la colonia postal. Claramente, el cartero es un ser postal. Aquí hay peros. Que disfrutan. Ah, eso les va a gustar. A los perros. Esa tierra aquí de Quintararo. Sí, van a poder obrar y mejear a gusto. Lo siento, no voy a buscar esta estatua del cartero, porque está muy lejos. También ese es el parque Jean-Luc Mélenchon, porque aquí mismo Jean-Luc Mélenchon, el final de julio del año 2019, Jean-Luc Mélenchon, la Francia Insoumise, él vino a hablar aquí, en este parque. Guarda qué cielo, guarda qué luna. Bueno, con esos celulares, no se ve nada. Hay muy bonitas nubes rojas, rojas. Había una poesía de Jacques Prévert que decía «Le Soleil Rouge de la Revolución». ¡Qué evolución! Eh sí, eso nos toca. Eso nos toca. Aquí el lugar especialmente hecho para que los perros puedan divertirse. Sin Corea, libres, también para rellear y obrar a gusto. Oh, mira, Dante Alighieri se perdió. Ojalá en el paraíso y no en el abismo de los gigones del inferno. No, 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 no. En el medio del camino de mi vida, mira, este cuero está corriendo, haciendo hasta humo. Me he trovado en una selva muy oscura, decía el poeta Virgilio, en la divina comedia de Dante Alighieri. Bueno, aquí no es Alighieri, no sé cómo se llama ese cariñoso perro. Mira qué cielo, pero no se ve con el celular. Hay que venir aquí. Hay un cielo rojo, como la canción. Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Aquí en el parque del cartero. Mira aquí, un perro que quiere pasear, bellear, obrar, disfrutar. Yo acabo de obrar en el departamento donde saqué el video anterior en mi YouTube. Bueno, ya. ¡Ya! Muchos aviones están dando el avión. Gracias a la vida que nos ha dado tanto, que nos ha dado tanto. El saliento que entra y que sale. Desde el primero hasta el último. ¡Oh, mira qué cielo! Todo rojo, como aquí no se ve. Muchas gracias. Abrazos a todo el mundo. Mi benedicción urbi et orbis intergaláctica cósmica de estos y los universos también paralelos. Lo que sea. Ya que nuestra madre tiene a la Pachamama. Mira, a la cancha está jugando. Acento de deporte. Vita sana. La juventud. Ya. Cuatro minutos y treinta. Abrazos.